Bueno, mi nombre es Grisha Suket Unkin, soy residente de segundo año. Bueno, mi nombre es Grisha Suket Unkin, soy residente de segundo año. La mentalización y el TLP. Vamos a hablar de la Pre-Reading de Mind in the Eyes y el artículo. Vamos a hablar de trastorno límite de personalidad. Bueno, respecto a su epidemiología, se cree que en la población general del 1 al 2% tienen TLP. En contextos clínicos de primer nivel, esto es de un 6.4% y en consulta externa psiquiátrica llega a ser hasta del 9.3%. Pacientes hospitalizados, esto es hasta del 20%. Y respecto al género, se cree que el TLP mantiene una relación de 2.1 entre mujeres y hombres. Sin embargo, en poblaciones clínicas esto podría ser de hasta 3 a 1. Sin embargo, hay estudios epidemiológicos que no han identificado diferencias entre géneros. Esto puede explicarse tal vez porque las mujeres llegan más a los servicios de atención. Respecto a las diferencias étnicas, hay estudios en los que el TLP llega a ser más común en hispanos, contra caucásicos o afroamericanos. Sin embargo, también hay estudios que no encuentran ninguna diferencia. Respecto a la comorbilidad, hasta el 85% de los pacientes con TLP tienen al menos otro trastorno psiquiátrico. De las más comunes son en mujeres, el abuso de sustancias, el trastorno de estrés postraumático y los trastornos de conducta alimentaria. En hombres, también el abuso de sustancias, también el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de personalidad de tipo antisocial. Respecto a la psicopatogénesis, se desconoce una causa clara, la mayoría de las hipótesis sugieren que es una combinación entre distintos factores, entre ellos el genético, el biológico y psicosocial. Y esto produce una heredabilidad del 42 al 58%. Respecto a la concordancia, esto es mayor en gemelos monocigotos. Y la teoría como más aceptada sobre el origen del TLP ha concluido que, por ejemplo, existe una predisposición genética a la desregulación afectiva. Si esto se suma a un ambiente no validante, eso podría generar TLP. Respecto a las consideraciones biológicas, se ha considerado una disfunción serotoninérgica y una reducción bilateral hipocampal y amigdalina, así como otras regiones temporales. También se ha observado disfunción frontal, que podría explicar la labilidad emocional y las alteraciones de la identidad. Por ejemplo, en este estudio de Posner y Kernberg, se observa cómo al presentarle imágenes con valencias negativas a pacientes con TLP, se identificó menor actividad cognitiva, principalmente dada por la corteza prefrontal, y una hiperactividad afectiva, dada principalmente por la amígdala. Respecto a las consideraciones psicosociales, se considera que el antecedente de trauma en la infancia es común en sujetos con TLP. Sin embargo, la relación que tiene con el desarrollo de la enfermedad no es clara. Se han observado incidencias de abuso sexual en la infancia hasta el 71% y de abuso físico hasta el 73%. En estas tablas se observa el tipo de trauma o de abuso en la izquierda, y se compara trastornos de pacientes con TLP, pacientes deprimidos y personas sanas. Se observa que en todos los casos es más común en pacientes con TLP. Incluso aquí cuando se desglosa por edad, en todos los casos siguen siendo más comunes por TLP. Incluso cuando se desglosa por qué grupo recibió más abuso, los adolescentes son los que han reportado más. Respecto a los aspectos clínicos del TLP, pues bueno, lo podemos dividir así. Las características pueden organizarse en, por ejemplo, interpersonales, afectivas o conductuales. Respecto a las interpersonales, pues bueno, las relaciones de los pacientes con TLP suelen ser tormentosas o caóticas, especialmente con gente cercana a ellos. El objeto idealizado brinda apoyo al sujeto, y este se siente más fuerte y sólido. Sin embargo, cuando el objeto idealizado se marcha o no llega a las expectativas que la persona tenía de este, el individuo siente que este apoyo se extingue o que se va. Se va, inmediatamente se torna irritable, devaluadora, seguramente desesperanzada e incluso suicida. Conductualmente es común encontrar impulsividad, conductas autolesivas y alta suicidalidad. Respecto a la regulación afectiva, existe comúnmente la irritabilidad y la labilidad emocional. Respecto al suicidio y el TLP, bueno, como estamos hablando, existen de forma común las autolesiones. Entonces, es importante corroborar e interrogar la intencionalidad de estas lesiones. Puede ser que no tengan intencionalidad de suicida. Sin embargo, de 8 a 12% de los pacientes con TLP cometen suicidio. Respecto al curso, pues como que antes se pensaba que eso era permanente y que no había forma de cambiarlo. Sin embargo, estudios longitudinales han demostrado que puede existir una remisión en la mayoría de los individuos. Por ejemplo, a dos años del diagnóstico, 35% de los pacientes van a remitir a los 10 en 93 y a los 16 en 99. Entonces, en realidad son pocos los que permanecen con el diagnóstico después de 10 años. Respecto a los criterios del DSM, en esta tabla se muestran respecto a su prevalencia. Los tres más comunes son la inestabilidad afectiva, la ira inapropiada y la impulsividad. Respecto al tratamiento, la primera línea de tratamiento es la psicoterapia. Bueno, más bien no existe nada indicado todavía. Vamos a pasar a la mentalización. Vamos a empezar a definirla. La mentalización nos ayuda a interpretar el comportamiento propio y ajeno. Relacionarlo con la intención y el estado mental que lo produce. Por ejemplo, si alguien me hace una señal obscena en el tráfico, pues ya sí puedo pensar que está enojado. Si está de mal humor, pues tal vez puede que tenga hambre. O si le guiño el ojo a alguien más de una forma seductora, tal vez me guste a esa persona. Vamos a hablar un poquito de la teoría de la mente y la mentalización. Pues porque a veces los ocupamos indiscriminadamente. Estos dos términos, en realidad en muchos artículos y mucha literatura se encuentran de forma intercambiable. Pero no se refieren a lo mismo. A pesar de que ambos tocan temas similares, la teoría de la mente involucra una habilidad para tomar la perspectiva del otro. Y no involucra una activación de un estado emocional interno. La teoría de la mente nació de los trabajos de Primack y Woodruff alrededor de los ochentas. En donde ellos demostraron que los chimpancés podían comprender las intenciones humanas. De esto ya se ha hablado en sesiones previas. Entonces no lo vamos a abordar tanto. Continuando con estas diferencias, la mentalización se considera una función más avanzada que la teoría de la mente. Ya que activa una representación interna de lo que está sucediendo en el otro. En general, podemos resumir que la teoría de la mente es un conocimiento más frío o cognitivo. Mientras que la mentalización es un proceso más caliente o afectivo. La mentalización, entonces, es esencial para la regulación afectiva, las relaciones interpersonales satisfactorias y el refinamiento de emociones e impulsos. Incluye la atención, el reconocimiento, la interpretación, imaginación, reflexión, anticipación, una serie de operaciones cognitivas. Para hablar de las funciones como tal de la mentalización, pues primero nos ayuda a atribuir estados mentales a otros. Por ejemplo, si alguno, si Mario por decir algo vino motivado a la sesión, pues chance y puedo ver que es probable que vaya a comentar algo. Al atribuir estos estados mentales a otros, podemos predecir el comportamiento. Entonces, tal vez si levanta la mano, yo puedo decir, ah, pues bueno, está motivado y levantó la mano, pues chance y quiere participar. También ayuda a interpretar y anticipar cómo puede impactar una determinada actitud sobre los demás. Una manifestación adecuada, una mentalización adecuada, perdón, promueve un apego seguro. Esto es en el niño y en el adulto también. También facilita la comunicación y favorece la autoregulación emocional. Por ejemplo, saber cuándo nos debemos inhibir o cuándo podemos expresar nuestras emociones tranquilamente. También permite diferenciar, y esto es muy importante, a los pensamientos de la realidad, o sea, lo interno de lo externo. Las dimensiones de la mentalización, perdón, son cuatro. La mentalización, la automática contra la controlada, la cognitiva o afectiva. La enfocada en el interior contra la enfocada en el exterior. Y la enfocada a uno mismo y la enfocada en el otro. La mentalización ha ganado mucha importancia, como base teórica, abordaje o incluso tratamiento para el TLP. Se han propuesto que algunas características del TLP pueden partir de una mentalización fallida o deficiente. Por ejemplo, la desregulación afectiva y la impulsividad generan como una disfunción interpersonal, donde cual parte de una inestabilidad afectiva y la capacidad, perdón, la capacidad regulatoria disminuida, también pueden producir una mentalización deficiente. Vamos a hablar un poco de cómo interactúa la mentalización en el TLP y con el TLP. La mentalización en el TLP suele ser más automática y por ende suele ser sesgada. En gran parte es determinada por el afecto que tienen los pacientes y por los rasgos externos de los otros, por ejemplo, la expresión facial, los gestos o la postura. Se ha planteado una aparente empatía paradójica, la cual se refiere a que a pesar de que los individuos con TLP a menudo demuestran deficiencias en la mentalización, es frecuente que sean hipersensibles a los rasgos. Entonces, por ejemplo, podemos decir que sobreinterpretan las miradas, facciones o posturas de los demás. Hablando de esta hipermentalización, esta paradoja se explica como un desbalance en la mentalización, produciendo como intentos exagerados para comprender los estados mentales del otro. Algunos autores sugieren que esto surge de una inconsistencia en el comportamiento de las figuras de apego a nivel temprano, generando un enfoque constante en los estados mentales del cuidador. El antecedente de trauma se asocia a una hipervigilancia hacia los estados emocionales de otros, generando déficits francos en el funcionamiento reflexivo. La prueba más ocupada para medir indirectamente la mentalización es la Reading the Mind in the Eyes. Los estudios de Simón Baron Cohen dieron pie a esta prueba. Y es parte de la suposición que la mirada por sí misma es una característica fundamental para el procesamiento emocional y social. Esta prueba es la más usada y se ha aplicado en múltiples patologías y poblaciones, desde autismo hasta esquizofrenia, obviamente en el TLP también. Esto se usa para niños y adultos y es a través de este test que se han encontrado resultados algo controversiales, apuntando que en gran parte de ellos los pacientes con TLP suelen tener mayores puntajes, es decir, aparentemente una mentalización mejor o una hipermentalización como platicábamos. Aquí hay un ejemplo de esta prueba. Se les pone un fragmento de la mirada y se les pide que escojan una de cuatro emociones. Entonces, por ejemplo, esta es aterrado o miedo. Vamos a pasar al artículo. El artículo se titula Este fue un artículo que se publicó en el 2016 en la revista Personality Disorders Theory Research and Treatment. Respecto al diseño del artículo, bueno, del estudio, este es un estudio comparativo transversal, es cuasi experimental y tiene una medida y dos grupos. El factor de impacto de la revista es de 2.9. Ok. Los objetivos del estudio se resumen en los siguientes. Se pretende delucidar los factores que intervienen en la supuesta o no hipermentalización en pacientes con TLP, que utiliza un paradigma de un cambio facial dinámico, en vez de un cambio facial estático, como por ejemplo la prueba que les acabo de mostrar. Este, pretende también identificar el nivel de confianza y precisión en las respuestas, así como su asociación en el trauma o la depresión, tanto en pacientes con TLP o controles. Respecto a los participantes, el estudio fue realizado en un hospital psiquiátrico universitario en Bélgica. Se reclutaron pacientes con diagnóstico de TLP, según el Ski 2, que tuvieran fluidez en alemán y estuvieran entre los 18 y 60 años de edad. Se reclutaron en total 22 pacientes con una media de 25.9 años, de los cuales 17 y 5 eran, 17 mujeres y 5 eran hombres. Así como un grupo control que se ajustó a edad, género y nivel educativo. Los controles eran sanos. Respecto a las variables demográficas que se incluyeron, ambos grupos respondieron a un cuestionario sobre edad, género y escolaridad, así como un autorreporte de trauma en la infancia. Una escala de severidad de depresión también se incluyó en el paquete inicial. Se valoró la patología del eje 1 con una prueba de tamizaje, y al grupo TLP se le realizó el Ski 2 y al grupo control una prueba de tamizaje de trastornos de personalidad. Se consignó la farmacoterapia de pacientes TLP al momento del estudio. A ambos grupos se les aplicó la tarea de reconocimiento facial, que vamos a hablar un poquito de ella más adelante. Ok, respecto a esta tarea, como les decía, a diferencia de un modelo estático, se ocupa un modelo dinámico o cambiante de imágenes faciales. Esto incluye un morph, el morph se refiere a un cambio suave y gradual entre dos imágenes, con medios digitales, seguramente lo hemos visto en muchísimos memes. Aquí hay un ejemplo de cómo Bush se transforma lentamente en Obama, y viceversa, y va para atrás. Otra vez Bush hacia Obama, hacia Bush. Aquí se ve un poquito más rápido. Entonces esto fue lo que se ocupó en el estudio, que ahorita les voy a descubrir un poquito más de este proceso. Se obtuvieron imágenes de las seis emociones básicas que derivaron de los trabajos de Paul Ekman, las cuales son el miedo, la tristeza, el asco, la felicidad, el enojo y la sorpresa. Se relacionaron entre ellas, creando 36 pares de imágenes. Y se hicieron morphs entre todas ellas. Es decir, existía 0% de la expresión A, y evolucionaba a 100% de la expresión B, con 49 pasos de 2% cada paso. ¿Cómo se hacía esto? Los participantes se colocaban a 60 centímetros de la computadora, se proyectaba el morph, y se les pedía a los participantes que oprimieran un botón, tan pronto identificaran la emoción que veían, y tenían que escoger de las seis emociones básicas que mencionamos. Se medió el tiempo de reacción, la precisión con la que hacían esta decisión, y la confianza. Esto se medía en una escala tipo Likert de 6 puntos. Posteriormente, como evolucionaba la imagen, y cambiaba la expresión, se les pedía nuevamente que detuvieran con un botón el momento en el que reconocían la imagen, dando nuevamente una precisión y confianza de esa respuesta. Respecto a las hipótesis del estudio, se cree que los pacientes con TLP contestarán con una rapidez y precisión igual o mayor que controles en la lectura inicial. Los pacientes con TLP presentarán mayor confianza en sus respuestas iniciales. Esto porque se cree que debido a la impulsividad y a las deficiencias en el esfuerzo de control, los pacientes harán juicios sin tener una información completa. Es decir, como el concepto que decíamos, de brincar a conclusiones. Se cree que tendrán menos certeza y confianza en relación a sus respuestas iniciales a medida que avanza la evolución a la emoción final. Esto porque involucra un proceso de mentalización más controlado o cognitivo, incluso computacional, lo cual se cree que va a generar que pacientes TLP confundan o duden su juicio inicial. Por último, se cree que mayores niveles de trauma se van a reflejar en una lentitud mayor y una menor precisión y confianza para ambos grupos. Vamos a hablar de los resultados. Aquí les muestro una tabla de lo que se identificó en el eje 1, estos para pacientes con TLP. Se identificó la fobia social en el 82%, trastornos de ansiedad generalizada en el 74% y depresión en el 70%. Respecto al eje 2, el trastorno de personalidad de tipo depresivo estaba presente en el 81% de estos pacientes, trastorno de personalidad evitativa en el 72% y trastorno de personalidad paranoide en el 57%. No había ningún paciente con trastorno antisocial. Aquí se muestra una gráfica en donde se muestra que los pacientes con TLP se encontraban significativamente más deprimidos en que los controles reportaban reportaron un mayor nivel de trauma antes de los 18 años. Respecto a los fármacos que se consignaron durante el estudio, que fue al principio, se encontró que 25% de los pacientes de TLP tenían ansiolítico, 52% tenían antipsicótico, 29% tenían un antidepresivo y 38% más de un antidepresivo. No especifican cuáles o cómo los mezclaron. En esta tabla les resumí todas las respuestas que se encontraron en el artículo. No se encontraron diferencias respecto a la precisión en respuestas iniciales, sin embargo, para las respuestas completas, los pacientes con TLP tuvieron menos respuestas correctas cuando la emoción evolucionaba completamente. Los pacientes con TLP tuvieron mayor precisión al detectar la expresión de miedo y respecto al tiempo de reacción, contrario a las expectativas, los pacientes con TLP respondieron más lento. Respecto a las respuestas iniciales correctas, los controles detectaron más rápidamente la felicidad, el miedo y el enojo. Respecto a los niveles de confianza, pacientes con TLP estuvieron más confiados de sus respuestas completas incorrectas. Respecto al ánimo y el estado de ánimo y los fármacos, no se encontraron correlaciones entre el estado de ánimo o los fármacos psicotrópicos que estaban tomando los pacientes. El trauma se relacionó negativamente con el número de respuestas completas incorrectas en pacientes con TLP. La combinación de severidad con la severidad de la depresión, los fármacos psicotrópicos y el trauma atribuían 48% de la varianza. En esta gráfica de barras, se muestran las diferencias entre las respuestas correctas a emociones iniciales y completas. Esto fue significativo respecto a las respuestas completas correctas. Eso quiere decir que pacientes con TLP se equivocaban más en su respuesta final. Vamos a pasar a discutir un poquito estos hallazgos. Los pacientes con TLP entonces fallan más y tienen menos confianza en sus respuestas cuando dependen de procesos más reflexivos o controlados. También responden de manera más lenta cuando se creía esto que en general responderían más rápido porque se consideraba que iban a precipitadamente apachurrar ese botón. Al incrementar la carga cognitiva, la tarea se vuelve un poco más difícil y esto genera un aparente déficit. Una causa de esto es que efectivamente se trata de un proceso de hipermentalización aunque también podrían influir las alteraciones ejecutivas de estos pacientes o la hiperactividad amigdalina. Es probable que en el contexto de la vida diaria brincar a conclusiones sea más fácil y que en esta prueba no se haya desencadenado este fenómeno. Otra explicación es que los pacientes son más impulsivos en situaciones de estrés social y esta prueba tal vez no desencadenó el estrés social suficiente para que se demostrara. El hecho de que pacientes con TLP hayan identificado mejor y más rápido el miedo es compatible con una mayor actividad amigdalina que se propone en estudios de neuroimagen y funcionalidad. también presentaron menos confianza al responder la emoción sorpresa lo que podría relacionarse con una hipersensibilidad al miedo porque ambas expresiones faciales comparten muchas características. Finalmente el reconocimiento de la tristeza fue más acertado en pacientes con TLP. Esto puede ser atribuido a los altos niveles de depresión que tienen estos pacientes. A la combinación de la severidad de la depresión los fármacos psicotrópicos y el trauma se le atribuía el 48% de la varianza. Hablando de algunas fortalezas de este estudio a diferencia de los estudios previos este estudio ocupó un paradigma de reconocimiento dinámico se controló para género edad y nivel educativo y se midió el tiempo de reacción y se consideran variables relacionadas al trauma y a la farmacoterapia. Esto en un estudio previo tal vez sí se incluyeron algunas de esas variables sin embargo no todas. Respecto a sus limitaciones se cree que los pacientes que estuvieran hospitalizados podría ser significativo o puede significar una mayor gravedad lo que podría implicar que estos resultados no se pueden generalizar a otras poblaciones respecto a la ecología del estudio pues ambas pruebas se realizaron en contextos distintos a los pacientes se realizaron con la computadora dentro de el tratamiento imaginemos y a los controles pues en una oficina más de una forma más tranquila en la prueba no había pacientes que tuvieran telepe y que no tuvieran trauma y también habían diferencias en niveles educativos entre los grupos eso sería mi presentación amén amén Gracias por ver el video.